Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Deja de mirarme que si no me da la risa Lo que pasa es que está... Este es el bastec y la verdad que tenías que mostrar cada tanto un bastec ¿Verdad? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Como habéis visto en el título, os voy a enseñar la disfrutabox de este mes que hay cosas muy muy chulas así que si queréis ver las cositas Hola Casi chicos La disfrutabox es esta cajita y dentro encontramos un montón de productos la mayoría son de alimentación pero suelen meter algo de cosmética o de maquillaje dependiendo del mes y bueno cuando lo abrimos nos encontramos un tarjetón como este en este lado están todos los productos con sus características y con el precio y del otro tenemos la temática de la caja y dos recetitas o consejos que tienen que ver con los productos que contiene la caja Dulce Molicie Esta es la definición de Molicie según la RAE yo lo estoy leyendo tal cual ¿veis? tal cual está escrito Según la RAE abandono invencible al placer de los sentidos o a una grata pereza pues sí en ocasiones es un gustazo dejarse llevar por la pereza y por el capricho este mes se presta a currucarse en el sofá observar la lluvia tras los cristales empañados disfrutar de un buen libro o una buena peli con un picoteo goloso o saludable según los gustos o una cena informal pronto llegará el momento de salir y sacudirse la modorra mientras tanto disfruta disfruta del hogar mímate como más te apetezca y sácale partido a tu disfrutabox un cordial saludo del equipo de disfrutabox antes de mostrar los productos recordad que si ya tenéis la caja y subís una foto a las redes sociales con el hashtag disfrutabox podéis entrar en un sorteo y ganar una cajita que más vale si recomendáis la disfrutabox a dos amigos y estos dos amigos se suscriben tenéis una caja gratis y no olvidéis que podéis seguir a disfrutabox en todas las redes sociales facebook twitter instagram vale y venga vamos a ir con la cajita una cosa que ahora pues ponen en el tarjetón que antes no lo ponían o por lo menos yo no me he dado cuenta pero creo que no que es aquí debajo del todo pone esto es lo que te has ahorrado con disfrutabox los productos de este mes tienen un valor aproximado de 39,95 más 6 euros de gastos de envío y el valor total son 45,59 así que está súper súper bien bueno uno de los productos vamos a empezar por lo que más me gusta que es la cosmética y se trata de este néctar champú o mascarilla a mí me ha tocado la mascarilla de la casa Artwork y pone gracias a su fórmula rica en extractos y aceites naturales protege el cabello y el brillo del color que dura más y resiste mejor los lavados néctar más mascarilla ligera con activos nutritivos e hidratantes que colabora a flexibilizar la fibra capilar y a reducir la excesiva porosidad las temidas puntas abiertas todavía no lo he probado pero es decir que tiene un aroma súper súper rico como cuando te ponen los productos en la peluquería pues a eso huele esta mascarilla y cuesta entre 13,75 y 15 euros dependiendo donde la compréis vale una cosa que no puedo mirarlo es esto por los agujeritos bueno muchos ya me conocéis y sabéis que tengo tripofobia y odio estos agujeritos aunque mi mente dice míralos míralos pues me molesta mucho y no han podido ponerle el dibujo mejor esto era porque ya no queda era un zumo de la marca su premium con naranja miel y jalea real y pone su premium te invita a disfrutar de las mejores naranjas con un sabor único gracias a la exquisita y sorprendente combinación que le aporta la miel y la jalea real es una marca exclusiva de venta en Eroski y cuesta 1 euro con 55 el litro vale bueno lo siguiente son estas deliciosas semillas que yo me las pongo en todo tengo que hacerle fuera de cámara de este vídeo porque vamos o me quitan la disfrutabox o me la mandan hasta que tengo 80 años bueno vamos a poner un poquito de seriedad venga lo siguiente son estas deliciosas semillas de lino con Bacillus Coagulans sobre todo el Bacillus Coagulans me da unas ganas de problema ay no puedo decir ese nombre lo siguiente son estas semillas que pone que son de lino con Bacillus Coagulans y vitamina D agüita de la buena es esto que son semillas de lino con Bacillus Coagulans Coagulans y vitamina D si todo esto que uno no sabe que es lo que se está comiendo pero como dicen que es sano para dentro que va es de la casa Lynn Woods y pone una combinación de nuestras semillas de lino ganadoras de varios premios una fuente rica en ácido graso esencial omega 3 con nuestra variedad única de cultivo vivo de Bacillus Coagulans y la vitamina del sol la vitamina D bueno lo siguiente que os voy a enseñar son dos botellas tengo una obvio de un tecito que es de la marca Little Miracles Lemon Grass es un té orgánico que tiene ginseng limón naranja kai bueno tiene de todo y cuesta 1,40€ y trae dos con lo cual hacen 2,80€ y son 330ml todavía como veis no lo he probado pero bueno tiene muy buena pinta y este es de naranja ¿vale? de naranja siguiente es esta miel de naranjo de la casa miel el apicultor es 100% española y pone en nuestra geografía disponemos de un clima y unas condiciones ideales para el perfecto desarrollo de la apicultura nuestra miel de naranjo tiene un sabor afrutado maravilla de la naturaleza recogida con el máximo cuidado para preservar sus sabores y todas sus cualidades las huertas de valencia han dado a esta miel su suave color dorado sabor delicado que mejorará los aromas sutiles del té entre otras cosas y esta miel y esta miel de el apicultor cuesta 4,99 y trae 250 gramos el té que ya tampoco queda es esto de la sidra ladrón de manzanas que está muy buena ya la he probado en otras disfrutabox y bueno en esta ocasión vienen en botellitas de cristal se recomienda servir con un hielo y limón y estas tienen manzana y frutos rojos está muy muy buena y cuesta 95 céntimos cada una vale son sin gluten tiene un toque de gas de baja graduación 4,5 y nada que están muy muy buenas el siguiente es este café descafeinado de bonca pone un café equilibrado y cuerpo redondo su aroma seductor descubre matices tostados que sugieren toques especiados en el paladar y pone que cuesta 2,65€ o 2,90€ vale dependiendo si cogeis el descafeinado o el otro y trae 250 gramos luego tenemos un ya te como de pollo al curry y pone el nuevo ya te como pollo al curry si eres cocinitas atrévete con ya te como de sartén unos deliciosos fideos orientales para que disfrutes cocinando tu mismo de forma fácil y rápida este paquetito cuesta 80 céntimos y trae 82 gramos vale esto lo podéis hacer a la sartén en 2 minutitos y parece que está buenísimo lo último que os voy a enseñar es este chocolate negro con trocitos de piel de naranja de la casa Nestlé es una tableta de chocolate negro intenso fundido con deliciosos trozos de piel de naranja confitada sucumbe ante una combinación única de sabores y texturas y esta tableta cuesta 12 euros con 20 y trae 115 gramos hasta aquí la disfruta box de este mes espero que os haya entretenido sobre todo que hayáis pasado un buen rato dejaré los enlaces de la cajita aquí debajo en la descripción del vídeo como siempre quiero dar las gracias a Marta que es la persona de contacto de la disfruta box que me envía cada mes la cajita para que os pueda enseñar todas las novedades muchísimas gracias Marta y como siempre muchas gracias a vosotros por estar del otro lado apoyándome os mando un super beso y nos estamos viendo super pronto en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.